Si a tu corazón, él siempre conoce el camino, hacia donde te va a llevar, hacia donde te va a dirigir, porque uno tiene una intuición, si le va a ir bien o le va a ir mal, uno lo presienta, lo presienta en su corazón. ¿Qué ocurre? Que nuestro corazón, cuando está alegre, él no sea el rostro, pero cuando nuestro corazón está triste, el espíritu se entristece también y no somos lo mismo. Cuida tu corazón, porque tu corazón es allí donde evita el Rey. Ese corazón tan maravilloso, donde sale el amor, la paz, la felicidad, la ternura, hacia tus seres queridos, ese corazón te va a guiar hacia senderos luminosos y grandes, grandes que tú aún ni te lo imaginas. Cuida tu corazón, porque de él manda la vida. Cuida tu corazón, porque es una forma de vivencia para el ser humano.